Este es Vocación Policial Desde el vehículo Plataforma de Asalto Táctico damos la bienvenida a esta emisión de Vocación Policial Especial 20 de Julio Este 20 de Julio lo vivimos con orgullo patrio y es por eso que nuestros ciudadanos nos cuentan cómo vivieron el desfile a nivel país Buenos días, un placer que me llaman aquí entrevistado, un mexicano de la ciudad de Guatemala Es un país que amo y visitando aquí este hermoso país que es encantador Bueno, compatriotismo, amor y me siento orgulloso de ser colombiana Gracias Policía Nacional, gracias Ejército Nacional, gracias Fuerza Aérea, gracias a nuestra Infantería de Marina Quienes nos protegen y nos cuidan y cumplen con su deber constitucional todos los días para el servicio de toda la patria colombiana Hoy 20 de Julio les mandamos un abrazo grandísimo a todos esos policías nacionales que la han guerreado, la han luchado y han sacrificado su vida para que nosotros hoy podamos estar diciendo ¡Viva Colombia! Estoy muy orgullosa de estar en este país, de ser colombiana y de vivir aquí en Barranquilla El desfile del 20 de Julio fue genial, me encantó Nunca la patria entera necesitó de un incentivo más importante y grande para entender que somos una sola nación Dispuesto siempre a crecer, generar confianza y respeto Estrechando lazos de amistad entre la comunidad, autoridades y nuestra institución Con el sentimiento patrio que nos une, bajo el mismo tricolor Recorremos los territorios, recordamos parte de nuestra historia Y nos preparamos para continuar forjando el país que tanto anhelamos Se llevó a cabo la graduación del 39º curso COPIES 19 de 121 aspirantes superaron las duras pruebas a las que fueron sometidos Veamos Es de valientes Soy el subteniente de Jefferson Heredia, integrante del curso 39 Nacional de Operaciones Especiales Para mí es una satisfacción, un orgullo poder haber culminado con el curso Me siento muy orgulloso al haber ocupado el primer puesto Fue bastante exigente Es un curso que los lleva al extremo Los límites siempre son mentales A pesar de que el cuerpo te diga que no puedes más Pero la mente siempre está ahí, diciéndote si se puede, si se puede Apreciados integrantes del 39º curso COPIES Ustedes son los nuevos héroes de una nación que admira a sus antecesores Solo les resta demostrar a partir de hoy Que son los mejores entre los mejores Que son comandoscopes Porque como bien lo señalaba el gran Alejandro Hernando La gloria nunca se acaba para aquellos que luchan por ella Felicitaciones a todos ustedes, Dios y Patria ¡Vamos por siempre! ¡Vamos por siempre! ¡Vamos por siempre! Aquí en el patio central de la Dirección General Se llevó a cabo la celebración de la patrona de los conductores Y de la Policía Nacional Pero que sea mi general Olga Patricia Salazar Quien nos cuente un poco de qué se trató Hoy en nuestra Policía Nacional Y hoy acá en la Dirección General Celebramos la fiesta de María Santísima En la advocación de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen Patrona de los conductores Y patrona de nuestra institución Hoy pedimos a Mamita María Que nos proteja Que nos guarde Que guarde a cada conductor Por donde quiera que transite Y a ustedes, señores conductores Que tengan la precaución en la vía Que recuerden Que en casa los espera Que el manto de Mamita María Los guarde hoy y siempre La Policía Nacional No solo garantiza la convivencia Y seguridad ciudadana Sino también vela por la sonrisa De nuestros niños Es por eso que en Motavita Boyacá Lograron cumplir el sueño de ellos Conozcamos de qué se trata Mi sueño es entrar a un estadio de fútbol Y conocer jugadores profesionales Como son los del equipo de Patriotas Soy el teniente Sergio Andrés Matiz Ortiz Comandante de la estación de policía de Motavita Y quiero contarles que En los patrullajes que realizamos Especialmente por las escuelitas rurales De nuestro municipio Logramos identificar dos cosas La primera de ellas es que tenemos Unos niños que son amantes al fútbol Y lastimosamente La segunda es que no conocían El estadio de Tunja El estadio de la independencia Es por eso que el día de hoy La Policía Nacional En conjunto con la administración municipal Decidió traerlos a este espacio deportivo Para que disfrutaran de un encuentro futbolístico Y así sintieran la emoción De lo que es vivir un partido de fútbol Es una alegría muy grande Por entrar al estadio A ver a un equipo tan grande Como lo que es Patriotas Esperamos que este sea un momento Que estos niños recuerden Durante toda su vida Y que sea un sinónimo de respeto En la competencia Y en el respeto de los derechos De todas las personas Esta información es muy importante Para nosotros como uniformados Veamos esta nota sobre Captura en flagrancia Captura en flagrancia Para dar inicio a una captura Es necesario que el uniformado Tenga presente los principios orientadores Del antes, durante y después Primero Verifique que usted cuente Con los elementos requeridos Para el servicio Segundo Cumpla y aplique los protocolos De seguridad operacional Con el fin de minimizar Riesgos y amenazas Tercero Salude e identifíquese Como funcionario De la Policía Nacional Cuarto Realice el registro a la persona Quinto Siempre actúe en el marco Del respeto y la protección De los derechos humanos Tenga en cuenta Primero Para materializar la captura En flagrancia Es necesario que La persona sea sorprendida Y aprendida durante La comisión de un delito Se halle evidencia física Exista señalamiento Segundo Coloque las esposas Con el fin de salvaguardar Su integridad física Y la de la persona capturada Tercero Notifique y materialice Los derechos del capturado Cuarto Si haya evidencia física Realice el embalaje Rotulación Y dé inicio a la cadena De custodia Quinto Realice la conducción Ante la autoridad judicial Competente Sexto Deje a disposición A la persona capturada Y la evidencia física El açúcar Tiene Sexto Deje a disposición Toda two Deje a disposición Treed En